Estamos en el Parque Paraguayo de la ciudad de Posadas, donde Ámbar Casa de Salud está realizando una actividad muy particular en este mes rosa. La kinesióloga Andrea Villanueva nos va a contar los detalles de esta actividad. Somos Ámbar Casa de Salud, un equipo multidisciplinario enfocado en el tratamiento integral de la mujer. Estamos en el Parque Paraguayo y armamos una actividad al aire libre con profesionales como el cirujano plástico, la mastóloga, nutricionista, el equipo de psicología y kinesiología. La actividad física, la buena alimentación, la estabilidad emocional también es importante para tener una salud integral. La kinesióloga también nos dio algunos tips para tener la pausa activa en el trabajo. ¿Escuchamos lo que nos contaba? La actividad física es fundamental para mantener una vida saludable y disminuir los niveles de estrés, que lamentablemente es algo con lo que tenemos que convivir. Entonces, si no tenemos tiempo para hacer un poco de actividad física, lo que recomiendo a todos mis pacientes es que por lo menos hagan estiramiento durante el trabajo. Son ejercicios que tranquilamente los pueden hacer sentados, no hace falta que tengan algún equipamiento específico y la respiración también es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias!